Hola a todos, mi nombre es Martín Crasus, soy el curador del programa cultural de este arte junto a Laura Gaudier, directora de la feria. Estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí y muy agradecidos con Ana, Liliana y Raúl que nos van a acompañar en esta hermosa mañana un poco caliente. Tenemos unas hojitas que fuimos distribuyendo que cuentan un poquito sobre el trabajo de Liliana, Ana y el perfil de Raúl que quizás es el más desconocido aquí hoy. Pero bueno, ellos van a conversar durante casi como media hora y luego la propuesta es abrir el diálogo a las preguntas. Agradecerles que estén aquí nuevamente, agradecer a La Huella por el espacio contarles que a partir de las 5 y media la feria en el Centro de Convenciones está abierta. Hoy tenemos un intenso programa cultural que comienza a las 7 con una charla entre una galerista de Ginebra y una artista brasileña, Nuria Belaviña y luego con una charla sobre coleccionismo moderada por Adela Dubrá con dos parejas de coleccionistas bajo el tema de cómo es coleccionar en pareja. Así que si gustan los esperamos en el Centro de Convenciones. Se ríen, no sé de qué. Algo debo haber dicho. Les paso la palabra y bueno, gracias Raúl. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Gracias a Laura por invitarme, un lujo. Y gracias sobre todo a Liliana y a Ana que fueron las reales invitadoras mías acá. Hemos trasladado una mítica mesa en Florida Garden que compartimos a Uruguay y un poco la idea es, no sé si va a resultar, pero es generar una charla. No que esto sea una ponencia, sino hacer algo dinámico. Sé que es difícil, da un poco de vergüenza hacer preguntas, pero la idea es generar una charla abierta como si estuviéramos en el Florida Garden. Estimamos que la mayoría de las personas que están aquí conocen la obra tanto de Liliana como de Ana individualmente. Así que nos pareció una idea interesante directamente ir a la obra en colaboración. No sé si muchos de ustedes saben, ellas trabajan juntas. Y nos pareció que era surcar aguas que todavía el público en general no conoce. Así que yo diría, chicas, cuéntenos qué hacen juntas. ¿Eh? ¿Empiezo yo? Bueno. Bueno, nuestro trabajo en colaboración tiene etapas distintas a lo largo de muchos años. Comenzó más bien como trabajos, proyectos cuya idea era de Liliana, que tenían que ver con arte público, los primeros trabajos de arte público que Liliana hizo en Nueva York, y en los cuales mi intervención era más bien desde un perfil de trabajo arquitectónico que yo cultivé en alguna época de mi vida. Y entonces resolvía las cosas más bien de diseño técnico y eso. Con el tiempo ese trabajo se constituyó más en un trabajo de ambas y empezamos a inventar algunos de esos proyectos juntas. Entonces, después entramos en otras colaboraciones ya de obra que Liliana les puede contar cómo empezaron, porque empezaron por casualidad. Bueno, hola, ¿se oye? Sí, bueno. A ver, sí, es verdad. Empezamos haciendo todas esas obras de arte público y después hubo un día que habíamos comprado una... porque nosotros compartimos el taller y teníamos... habíamos comprado una cámara y entonces teníamos unas fotos de Ana y para probar la cámara yo puse uno de mis personajes arriba, sacamos unas fotos para probar cómo funcionaba esa cámara y cuando vimos las fotos nos dimos cuenta que estaba pasando algo interesante, ¿no? Que eso que habíamos hecho para probar una cosa técnica tenía un montón de sentido como obra en conjunto. Entonces, que pasaba algo que no pasaba en la obra de ninguna de las dos. Porque si ustedes más o menos tienen una visión de la obra de Liliana, de sus grandes espacios blancos y eso, en la obra de Liliana justamente lo que hay es una eliminación de todo lo que es contexto, ¿no? Contexto como información. Y en la obra mía es casi que lo inverso, es todo contexto y la información hay que sacarla desde el contexto. Entonces, al poner uno de sus personajes en el contexto mío, aparecía como una nueva narrativa misteriosa que no tenía que ver con ninguna de las dos y era el producto de las dos. Entonces ahí hicimos una primera tanda de trabajos que empezó siendo trabajos fotográficos y después fueron collages y después, bueno, fueron otras cosas. Hicimos ya a esta altura como ocho exposiciones de trabajos en colaboración. Sí. La última exposición está todavía en este momento en Nueva York y son obras, algunas son como collage y después objetos y cosas medias tridimensionales. Y el método es no armar una tercera cosa, sino que cada una hace exactamente lo que hace en la vida, pero cuando están juntas solo se arma una tercera persona, yo diría casi, ¿no? Y bueno, trabajando juntas también hicimos, bueno, lo último que hicimos fue tres obritas, vamos a llamar teatrales, la palabra le queda un poco grande a lo que hicimos, pero que también, o sea, ya es como, estamos tan acostumbrados a trabajar juntos, juntas, que es como que es muy fácil la comunicación. Pero también, cuando hacemos obras individuales, también la parte que uno critica al otro, yo creo que uno le puede inventar, a esta altura yo le puedo inventar obras a ella, si ella me puede inventar obras a mí. Es bien interesante cuando uno empieza a conocer muy profundamente el lenguaje del otro y las estrategias para crear esas cosas del lenguaje que realmente tendés. Por ejemplo, Liliana usa muchos figurines, muchas cosas, lo que nos lleva a una cantidad de visitas en Hudson Valley, de Flea Market, de Garage Sales, y eso, a la búsqueda de estos personajes, ¿no? Hay mucha gente que a veces le manda regalos, le regala piezas, y el 90% no le invoca, desgraciadamente, porque si no sería una buena colección esa también. y porque hay que ver el rol que cada una de las cosas cumple dentro de la obra. Pero nosotras salimos juntas y cualquiera de las dos puede elegir, seguro que le invoca, cuáles son los que pueden cumplir la función en la obra, ¿no? No, la pregunta es, ¿cómo hicieron para pasar de esta colaboración en obra plástica a las obras de teatro? ¿Ustedes, alguno pudo ver las obras de teatro de las chicas, las tres que hicieron? No, nada, cero. Esa fue la primera, en el zoológico, exactamente. Aclará Mauro porque... Por ahí estaría bueno que nos cuenten un poco cómo fue ese proceso y que cuenten un poco el espíritu de las obras. Bueno, fue que una vez yo estaba haciendo un libro que era un diálogo con Inés Katzenstein, que para quien no la conoce es una curadora argentina, y al final del libro ella me pregunta, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Y yo contesté una obra de teatro. Pero como uno contestaría ir a China, una frase así, ¿no? Entonces, después de unos meses yo vuelvo a Argentina y Inés me dice, ya tengo el sponsor para la obra de teatro. Y yo digo, ¿cómo que obra de teatro, no? Entonces dice, no, y hay que gastar el dinero antes de un año y tres meses. Entonces, nada, nos pusimos a trabajar en eso y fue una experiencia fantástica que terminó en el Teatro Sarmiento, o sea, al lado del zoológico, no en el zoológico. Actuaba un pato, pero no... Había hasta un pato vivo que actuaba, ¿no? Y así fue una experiencia... Nunca fui tan feliz como, ¿no?, en ese momento. Y después hicimos dos más, que una era el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, que era una serie que invitaron a diez artistas porque querían juntar el cruce entre el teatro y las artes visuales, ¿no? Y la tercera, este año... ¿El año que pasó? Este año, el año pasado, en la Bienal de Performance de Buenos Aires, que fue en el Parque de la Memoria, en una carpa que armaron, que fue otra experiencia. O sea, las tres experiencias fueron completamente distintos de contexto, y qué sé yo, y entonces... Y aprendimos mucho, ¿no? La co-dirigimos, ¿no? Es muy lindo trabajar en algo que uno no conoce mucho y que tiene... Después de estar tantos años siempre trabajando en algo que uno conoce y va conociendo más y entrenándose en su propio lenguaje, enfrentarse a un desafío de algo que uno no sabe cómo hacer, es fantástico, porque es renovador de alguna manera, ¿no? No sabe cómo hacer, pero sabe exacto lo que quiere. Pero sabe lo que quiere como resultado. Entonces, es buenísimo porque hay una manera de trabajo... Yo me acuerdo cuando yo hacía mucho grabado y venían artistas que no sabían la técnica, y venían al taller a hacer un grabado, eran los más libres en ideas, porque no dependían de la técnica, hasta inventaban cosas que, quién sabe, eran transgresoras dentro de las coordenadas de lo que hay que hacer. Claro, más o menos lo mismo es lo que pasa con las obras de teatro, ¿no? Claro. Que, digamos, como uno no conoce las reglas de juego de ese lenguaje, no se pone para nada académico, porque no tiene chance, además de serlo, pero gana una cantidad de libertad. Bueno, incluso... Yo recuerdo cuando Liliana hizo su primer video, que también lo codirijimos, que alguien que estaba en el cine y al que le pedimos asesoramiento para la filmación, cuando Liliana le cuenta la idea de lo que quería hacer, le dice, pero eso no es cine. Y entonces le dije, bueno, a mí qué me importa, es lo que es, ¿no? Es lo que quiero hacer, llamémoslo de otra manera. Otra cosa que habría que señalar es que tuvimos mucha suerte que todo el equipo, o sea, los actores, la iluminadora, la música, todos fueron así, súper excelentes. Yo trabajo hace mucho tiempo en los videos y en las obras con la música de Silvia Meyer, que es básica para la obra. O sea, ya yo no me imagino la obra sin esa música o sin esa voz, y la iluminadora, Elie Sirle. O sea, que ya armamos como un equipo donde está muy integrado todo, ¿no? Sí, esa es otra de las cosas lindas del trabajo en colaboración, ¿no? La interacción con otra persona, porque el trabajo artístico puede llegar a ser, a veces, según el artista, según lo que hace, una cosa de muchísima introspección y como soledad con la cosa. Y este otro tipo de trabajos es un trabajo que inevitablemente hay que hacer con otros, y entonces aparece un diálogo, un enriquecimiento muy grande. Sí, creo que en Vimeo o en YouTube pueden ver parte de las obras. Lo impactante yo cuando fui a la primera es cómo, pues primero, lo que tú decías, Ana, la libertad del amateur, ¿no? La irreverencia de explorar lugares que la academia... No, no, digo en el buen sentido. Sí. Esa impunidad a los que tenemos y nos dedicamos a actividades que no es nuestra profesión principal. Pero lo interesante en la obra teatral de ustedes es cómo es un claro reflejo de su obra plástica. No están divididas ambos trabajos. Es toda una continuidad. Y también me parece importante destacar el riesgo que asumieron, recuerdo los nervios de ese día en el Teatro Sarmiento porque no es fácil eso. No sé si se dan cuenta, estamos con tres artistas acá. Vamos a tocar un tema interesante que va a ser la primera vez que ellas hablan en público. Fue un debate. Si lo revelaban, no lo revelaban. Si lo hacían, no lo hacían. Pero cuéntenos quién es Alicia. Bueno, a ver, Alicia. Alicia Mijay Gascuel, que la pueden googlear. Alicia, ¿cómo decimos? Es un tema. Sí, es un tema. Bueno, Alicia es una artista. Es una artista. Nosotros somos las cómplices intelectuales de Alicia. Es un artista que nació en Uruguay y vive en Rumania. Es gracioso. Y que empezó ilustrando un número de la revista Otra Parte que sale en Buenos Aires, que originalmente era una revista en papel y ahora es una revista digital. Por cierto, una revista muy, muy buena sobre diferentes artes. Hicieron un número en particular en el año, creo que 2009, un número en particular que era sobre... Crítica a ficción. En el cual aparecían críticas de artistas que no existían. De libros que no existían. De libros que no existían. O el libro existía, pero el que lo escribía era un invento. Entonces nos pidieron que hagamos que hagamos ilustraciones de una artista inventada. Y así nació Alicia. El asunto es que la experiencia de inventar un artista es impresionante y que a esta altura Alicia, por ejemplo, ya expuso... Ahora va a tener una exposición individual en la Galería Espacio Mínimo Paralela Arco de toda su obra que es Basta, ¿no? Y ha trabajado, ha hecho... A ver, intervenciones en la revista de... ¿Cómo es? American Society. En la revista Interview fue Tapa. Y... Gabriela Rangel. Ha puesto galerías muy importantes. Sí, ha puesto en la Galería Bárbara Cracov en Boston con Arshua en Sol Lewy. Todo eso que hizo es verdad que lo hizo. No es una ficción. O sea, todo eso es cierto... La única que puede ser ficción es ella misma, pero lo hizo. Y de alguna manera se volvió una cosa muy apasionante para nosotros. Cada día, en realidad, cada paso que da Alicia más nos involucra. Por un lado, con el tiempo, digamos, crear un artista no es solamente crear la obra de ese artista, sino que es crear al personaje. Entonces, hay como una parte literaria que también hay que abarcar porque ese ser vivió en un lugar, nació en un tiempo, vivió en un lugar, se trasladó, hizo tal cosa, tuvo una vida. Tiene su propia ideología. Claro, tiene su ideología. Y este... No, es impresionante porque a medida que la fuimos armando... O sea, si uno decide una cosa, eso solo implica que otra cosa no puede hacer. O sea, que se va armando casi sola, ¿no? Y tuvo mucho éxito, o sea, la ha invitado a miles de cosas y ha incluso ha vendido y la idea es que, por ejemplo, si a un coleccionista le interesa comprar una obra, el coleccionista hay que decirle la verdad, ¿no? O sea, que es una construcción colectiva. Eso es que... Quizás es una de las cosas... A mí personalmente, de las cosas que más me interesan de Alicia es que se terminó sin que nos diéramos cuenta volviendo a una construcción colectiva, una construcción social. Porque desde el momento que venía un curador y se enteraba de la existencia de Alicia y decía, ah, pero yo le quiero hacer una entrevista. Por ejemplo, la América Social te sacó una en su revista una entrevista muy larga, Alicia, que hizo por internet, porque Alicia tiene su dirección de internet y se comunica con su propia voz, ¿no? Ahora nosotros estamos intermediando por ella, pero... Pero entonces, cuando alguien le hace una entrevista, para empezar, se vuelve un cómplice, se la hace como sabiendo y entonces empieza a inventar cosas en sus preguntas y Alicia tiene que poder responder de una manera coherente con su existencia esas preguntas. Para eso hay que investigar, para eso hay que pensar qué diría este personaje sobre este tema, que no es lo que diríamos nosotras, es lo que diría ese. Entonces, se ve forzado uno a seguir desarrollando el personaje basado en lo que otro metió, ¿no? Entonces, al final, cuando hay muchos otros que empiezan a ser cómplices, la construcción va creciendo y nosotros lo que somos son los que manejan los límites donde puede crecer y para qué lado, para qué lado, no, ¿no? No, incluso hay momentos que hasta te da envidia, ¿no? O cuando estamos haciendo alguna obra uno dice, pero esta idea, ¿no? Me gustaría para mí, ¿no? Y lo raro es que lo que a mí me interesa, o sea, es un tema que a mí me interesa en mi obra y en todo, es la precisión de lo incomprensible, ¿no? Que cuando estamos haciendo la obra uno sabe que se parece a ella, que está bien o que no es, o sea, pero, ¿cómo sabe en lo que es interesante, ¿no? Sí, es fantástico y otra cosa que nosotros hemos conversado mucho con Liliana es la libertad que da de golpe ser otro, ¿no? Es decir, uno ya es, uno transitó hacia su obra, crece o no crece o lo que se desarrolla dentro de su propia obra es dentro de lo que marcó de sí mismo y es bastante difícil salirse de uno, ¿no? Eso es una experiencia de vida que estoy seguro que todos tienen por cualquier lado, pero cuando uno crea uno nuevo ese nuevo tiene la libertad de ser lo que quiera uno ser, entonces es fantástico y de hecho nos pasó una cosa bien interesante este año que pasó en Venecia Liliana estuvo en la Bienal de Venecia haciendo una obra entonces, bueno, visitamos bastantes cosas y un día estábamos visitando un pabellón y entramos y era una cosa rarísima pero al mismo tiempo interesantísima la obra, ¿no? Era totalmente absurda, era como absurda, muy absurda, muy rara y entonces yo le digo a Liliana pero qué cosa, que no tener la libertad de hacer esto, o sea, porque era tal el desafío que uno sentía que uno no se animaría a hacer eso, ¿no? Y entonces Liliana de repente me dice no, pero mirá, mirá, es de... Es de 1930. De 1930. Yo digo, no, de ninguna manera, no puede ser de 1930, esto es contemporáneo para ser de 1930, entonces sigue leyendo. Fuimos a mirar de quién era y el tipo se llama no sé cuánto, 1930, o algo así y está en la galería Hauser en... En Wealth. Entonces dijimos, ahí va, un momentito, ¿no? Entonces seguimos leyendo y el coso, el texto decía que era un artista inventado y claro, ahí lo... Y yo decía, qué increíble lo percibimos porque dijimos, qué libertad tiene este tipo, ¿no? Y no la tiene, o sea, la tiene otro, el inventado. Sí, o sea, tuvo que inventar un artista para tener ese nivel de libertad. Entonces nos dimos... Ahí dice, nos empezó a ser claro que nosotros también, ¿no? Alicia nos permitía ese nivel de libertad y lo que veníamos conversando por el camino con Liliana es que el peligro de eso es que te engolosinas mucho, ¿no? Va, peligro o no peligro y tenés ganas de crear otro que tenga otro perfil y otro que tenga otro perfil, ¿no? Y terminar como Pessoa con 68 heterónimos pero artísticos, ¿no? Podría ser. Vamos a ver. Y Alicia tiene coleccionistas... Coleccionistas serios. Sí. Muy serios. Tiene coleccionistas serios, sí. Es increíble, no es una pregunta, eso es solamente una reflexión, es increíble cómo en toda la obra, primero lo bien que se lo pasan y como les contaba recién, hablando una vez con un artista, con Oswaldo Romberg, me dijo, hablando de Liliana, Liliana, la obra de Liliana es Liliana. Liliana es una niña que se divierte y se lo pasa bien y creo que, nada, que es una envidia, una sana envidia de cómo trabajan y creo que Alicia se va transformando cada vez más en el proyecto de ustedes. es muy importante. Sí, o sea, besó así, ¿no? Y desde el momento que decidimos no matarla y que siguiera creciendo, ahora nosotros nos vamos dando cuenta Hablamos que ya es grande la edad. Va a tener que... Sí. O sea más joven que Alicia. Yo soy... No, no. Es un poquito más grande. Alicia nació en el 49. Un poquito más grande. ¿Cómo? Sí. Empezamos diciendo que la idea era hacer una charla y los veo muy callados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo para acotar? Vamos, anímense. Aprovechemos a las chicas. Bueno, seguimos hablando. Sigan conversando. Sí. ¿Cómo elegir quién es Alicia y quién es Liliana? O sea, las obras o las ideas. ¿Es complicado? No. Bueno, empezó con eso del libro, ¿no? Que las obras tenían que ser ilustraciones para una revista. Entonces, lo que fueron eran como... No, no se puede decir. No se puede decir. Bueno, no, pero eran obras fuera de foco. No hay libertad. No hay libertad. No, que eran obras fuera de foco. Sí, sí, pero no de dónde se acabó. No, no se puede decir de dónde se acabó. Eran obras fuera de foco y entonces el truco era que, por ejemplo, decía, carbonilla sobre tela tres metros por dos metros. O sea, no existía la obra, ¿no? Pero eso solo, de golpe, solo se armó. Yo no sé cómo es, la verdad que es muy raro. Hay como algunos puntos, dos puntos medio bisagras, ¿no? Un punto fue que Alicia existió, lo que existía para la revista, ¿está bien esto? Entonces, era la documentación de una obra, pero no, la obra no existía. Entonces, nosotros lo que inventamos fue la documentación, digamos, la fotografía de la obra para que apareciera la publicación. Y por algún tiempo, la obra que hicimos fue como gráfica. no había una materialidad. Y un buen día, uno de estos curadores que se interesó en el asunto, dijo, bueno, vamos a hacer una exposición de Alicia. Y nosotros dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que hacer la obra, ¿no? Y entonces, hacer la obra, y nosotros habíamos puesto de repente en la revista, el epígrafe de la imagen era carbonilla sobre tela dos metros por dos metros. Entonces, si pensás, bueno, ahora tengo que hacer esta carbonilla sobre tela dos metros por dos metros, era una... Entonces, decidimos que la obra que íbamos a hacer era pequeña. Era pequeña y más contemporánea, qué sé yo, bueno. Y entonces, hicimos una obra, hicimos la obra para la exposición. Y esa fue la primera exposición de Alicia que fue en Boston. Sí, que nos invitó José Luis Blondet, que ahora es curador en LACMA, en Los Ángeles. Y este... No, y fue muy interesante porque entonces Barbara Krappoff, que es una galería en Boston súper buena, este, que es amiga nuestra, la invitamos, y venga, que nosotros es una artista que nosotros inventamos y decía, oh, you are nuts, no sé qué, ¿no? Entonces, llega y dice, I love it, I love it, quiero este, este, y ahí empezó Alicia a exponer con Barbara Krappoff y entonces el director que es un tipo extraordinario y tiene mucha inventiva, la puso en colectivas, ahí fue con Arschwager, con Sol Levy, que se yo, entonces si uno, por ejemplo, googlea Alicia Mijajas Cueva, Barbara Krappoff, aparece, ¿no? No, a tal punto, esto es interesante de contar. Y ellos fueron los primeros en vender una obra de Alicia. que este año en Buenos Aires fue la Bienal de Performance y Alicia fue invitada a hacer un performance en Arteba, un performance de cinco minutos. Entonces, antes que empezaba, yo estaba como nerviosa, entonces le decía a la gente, vengan, quédense, quédense, que ahora viene un performance, y decía, ¿quién es? Alicia Mijajas, yo qué sé, ¿quién es? Entonces, como no sé qué, yo decía, no, no, es que es una artista que inventamos Ana y yo, ah, bueno. Entonces después terminó y al otro día recibo un e-mail y dice, mira, yo ya sé quién es Alicia, es a este uruguaya, vive en Rumania, la googleé, como diciendo que yo la había mentido y que le creía más a Google que a mí, ¿no? O sea que va viviendo, ya cobra vida de por sí, ¿no? Es interesante porque la construcción simbólica del arte es todo un proceso, ¿no? Y cómo ustedes están construyendo esta imagen de Alicia, me parece que nos hace reflexionar sobre cómo se construye el valor simbólico de una obra de arte. Sí, justo de eso veníamos, se ve que era largo el viaje porque hablábamos de muchas cosas. No, que es interesante ver, pensar, ¿no? Cómo es que uno arma una obra, ¿no? Entonces, este, hoy, ayer que estaba en la feria estaba viendo uno de los dibujos de Waltercio Caldas y decía, este es, acá se ve, ¿no? Cómo es como tan preciso y al mismo tiempo es un lenguaje, no hay una regla, ¿no? Pero el simbólico, o sea, cuando vos lo estás haciendo, uno sabe que es más a la derecha, más a la izquierda, que está mal. ¿Está mal qué? O sea, ¿quién escribió? Pero uno sabe que se parece a lo que uno de alguna manera, o sea, que uno de golpe siente, es así, ¿no? Pero sería muy difícil explicar por qué es así, porque uno mismo se transforma como el espectador, o sea, uno lo va armando como si estuviera trabajando con otro, ¿no? Y a mí siempre eso me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando daba clases y pasaba de un estudio a otro, todas las cosas que se llama arte, ¿no? Y que un tipo, había un momento cuando uno está cansado que te empieza a agarrar la risa, porque uno dice, pero, o sea, estamos todos locos, ¿no? Porque entonces alguien trabaja con un barro y qué sé yo, el otro tira una silla, alguien hace un dibujo perfecto, ¿no? Y me acuerdo cuando recién empecé, el primer día que empecé a dar clases en Queens College éramos un panel de profesores que íbamos de estudio en estudio. Entonces, como yo recién empezaba me dejaban que hable primero y era un estudio de un muchacho que eran todos como paisajes lo más normal. Entonces yo digo, yo no entiendo lo que este tipo está haciendo. Y yo decía, perdón, pero, ¿cuál es el concepto? Porque no lo entiendo. Y decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que no entiendes? Y el tipo lo que quería era hacer esos paisajes, ¿no? Y yo creía que era algo más complicado porque no podía creer, o sea, no tenía nada que ver con su contexto ni con su edad ni nada de lo que estaba haciendo, ¿no? Y, este, bueno, y ahí se ve la distancia entre la cosa, el contexto, lo que le... O sea, cada espectador también es un contexto, ¿no? Que mira la obra y la transforma. Por eso, este... es su propia experiencia, ¿no? Es una cosa rara el arte. Muy. Estamos en el marco de una feria, por supuesto, el arte circula por lugares comerciales. Ustedes tienen cuatro temas, obra de Ana, obra tuya, obra de Alicia y la obra en colaboración. Sí, es verdad. Por ahora. Comercialmente, ¿cómo se manejan con las galerías y los precios de cuatro artistas distintos manejados por solamente dos personas? Bueno, sí, no es difícil. Eso no es difícil. Primero tenés que tener una galería que te represente. Y eso, bueno, cada una tiene sus representantes. A veces, algunos tenemos en común, otros, cada una tiene el suyo. O sea, por ejemplo, en Buenos Aires ella trabaja con Ruth Benzacay y yo trabajo con Nora Fitch. Pero, bueno, aquí trabajamos las dos con Silvia que la tenemos aquí. ¿Y Alicia trabaja con las mismas galerías que trabajan ustedes en colaboración? No, no, trabaja con, bueno, con Barbara Cracco y ahora va a ser su primera exposición con Espacio Mínimo que sí es galería de Liliana. Pero tiene esas dos galerías nada más y después instituciones, o sea, porque nos da trabajo convencerla Alicia de que entre en ese circuito porque dentro de su filosofía no cuadra demasiado. La cosa capitalista le parece un horror. Es bastante antisistema. Estamos tratando de corromperla pero no se deja. Bastante antipática, sí, pero bueno, nos ha dado, nosotros conocimos a Alicia en el año 90, en Cuba, en la exposición y ahí nos volvimos fans de su obra y entonces le empezamos a decir ¿y vos por qué nos ponés más en otro lado? Ah, no me interesa, qué sé yo. Bueno, entonces de a poquito le fuimos sacando y ahí ¿por qué no me das estas obras? Que yo se las quiero mostrar a unos amigos y así las fuimos metiendo en distintos lados. A ella le gusta todo eso desde lejos, o sea, no está presente, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, bueno, el otro día fue muy divertido porque la transformación que se hizo en la galería Alicia que es también bastante tímida, ¿no? Es como, sí, no quiso hablarle en rumano a un cliente de la galería que se le acercó y que estaba muy emocionado porque se sentía identificado con ella, ¿no? Fue muy gracioso. Lo que pasa es que en realidad había, era una, era una performancista contratada por Alicia y todo el mundo asumía que hablaba rumano también, pero no hablaba rumano. Entonces, y aparte la idea no correspondía. No, es que, claro, no era. Porque ustedes tienen que saber una cosa que nosotros es la primera vez que hablamos tan abiertamente de este tema pero no tenemos a nosotros nos interesa seguir caminando una línea de ambigüedad con esto. O sea que ahora, desde ahora ustedes son todos cómplices de Alicia y van a tener que ser muy cuidadosos cuando salen afuera con qué dicen y qué no dicen para que siga la idea de que es una construcción colectiva. Pero en realidad no es tan distinto una persona inventada a una no inventada. Uno mismo. Claro, porque por ejemplo, no sé, uno ve, qué sé yo, Rafael. Nunca conocimos a Rafael ni nada. O sea, y hay un montón de personajes incluso especialmente cuando uno mira hacia el pasado que se juntan, que no sabemos quién era antes, quién era después, si realmente, o sea, que en realidad lo que es virtual y lo real se junta mucho, ¿no? Y especialmente en el arte donde el espectador tiene relación con la obra no con el tipo, no con el personaje. Entonces, ¿qué importa si está vivo o no, francamente? No, pero lo que me parece interesante es que ustedes ponen en duda la autoría más allá de la creación de la obra sino que la autor no se sabe. Sí. Es la invención. Claro. ¿Qué lugar se ponen como no autores de Alicia? Que no existe. ¿Cómo? Como no autores. Al no existir Alicia, al ser Alicia una creación. Es que todo es una... Sí, está en Google. Claro. No, lo que pasa es que todo es una creación, ¿no? Digo, no voy a hacer psicología barata pero en realidad si te pones a pensar uno se diseña su propia vida o sea que uno es una creación de uno mismo. Cuando mete la pata y cuando le va bien siempre está... siempre tienes la opción de cambiar. No, no... En ese sentido uno es un invento, ¿no? El invento que resulta de uno. Este es otro invento que también resulta de uno. Es otra opción o más bien de dos. Claro. No, y justo ese es un tema que a mí personalmente es el tema que me interesa en mi obra que es la distancia entre las palabras y las cosas, ¿no? Y por eso siempre digo que a mí me interesa Magritte en las obras esas donde Magritte ponía una imagen por ejemplo un zapato y lo llamaba la luna, ¿no? O sea que el tipo distanciaba al ponerle el nombre erróneo la cosa de la descripción para hacernos consciente de que las cosas y el nombre no son una sola cosa que nosotros la reinventamos cuando lo nombramos, ¿no? Y entonces en este caso también lo que la experiencia fuerte de lo de Alicia es lo corpóreo que se transformó Alicia es como casi muy real para nosotros mismos al punto que por ejemplo nosotros tenemos unas cajoneras con la obra de ella o tenemos una pila de material que esto es para Alicia, ¿no? Y es como realmente se vuelve real y no solo eso sino que no te deja hacer una cosa que no sea coherente con lo que ya se hizo, ¿no? O sea que sola va armando su propia coherencia. Yo me imagino que es igual cuando uno inventa como un escritor que inventa un personaje y el personaje solo te va diciendo bueno, este no se puede vestir así si vive así se viste así come así o sea, solo un dato te va dando todos los otros, ¿no? y entonces por eso Alicia se armó sola, ¿no? en realidad. Claro, además digamos Alicia trata de nosotros tratamos de que Alicia sea muy coherente desde todo punto de vista y sea y sea factible eso quiere decir que por ejemplo cuando le hacen una entrevista de repente viene una pregunta de cuando vos se pusiste en tal lado yo que sé cuánto y nosotros tenemos que pensar si eso fue posible si fue posible la fecha si fue posible el lugar si fue posible claro en la entrevista que le hizo Gabriela Rangel para para la revista Review en un momento dado ella dice cuando trabajaste con el grupo materia no sé qué experiencia tuviste no sé qué entonces nosotros nos quedamos pensando cuando trabajó con el grupo materia no puede ser porque el grupo materia todos existen por ahí donde diga que trabajó con el grupo materia enseguida va a salir algunos artistas y decir ¿esto qué es? es un invento eso no trabajó nosotros entonces nos fuimos a investigar a ver bien cuál era la composición del grupo materia y uno de los artistas que trabajó en el grupo materia fue Félix González Torres que está muerto ya entonces Alicia pudo contestar que en realidad todo el mundo creía que ella había trabajado con el grupo materia y ella no sabía por qué porque en realidad no había trabajado con el grupo materia sino que había sido muy amiga de Félix González Torres que lo había conocido en tal exposición en tal año en tal lugar pero eso es todo un trabajo de investigación para poder dar esa respuesta y que sea viable ¿no? mucho trabajo y ocupa su lugar físico en el estudio todo todo es como si fuera transparente pero sí y eso es lo lindo eso es lo lindo yo estaba pensando en la parte lúdica y divertida y dejarse llevar por la intuición de crear un personaje claro o sea las dos cosas ¿no? sí la parte racional y la parte de niño de que todos podamos jugar claro no sé dónde cómo ustedes ponen ese fino equilibrio entre lo que dice y esta chica no, no es muy divertido es muy divertido nos pasó por ejemplo que en un momento dado viene un muchacho que era el director de la parte de estudios curatoriales de Bar College que es la primera universidad que hubo en Estados Unidos de estudios curatoriales ¿no? entonces viene y hace un estudio visiting y bueno conversa con nosotras de todo nuestras obras de nuestras obras en común de nuestras obras individuales todo y cae Alicia en la conversación se va había venido con otra curadora se va y al par de meses nos llama por teléfono la otra curadora y nos dice mira fulanito quiere hacer está haciendo una exposición en Bar College qué sé yo y quiere poner a Alicia ¡ah! bueno quiere poner a Alicia dice pero está interesado en las obras tempranas bueno está bien decirle que la semana que viene puede venir a ver las obras tempranas y entonces venía un fin de semana y nos encerramos en el estudio fin de semana todo el fin de semana a trabajar en las obras tempranas de Alicia entonces Alicia Alicia tiene un cuerpo de obras de los años 70 que como Alicia nació en el Uruguay en el año 49 se fue del Uruguay en el año 73 cuando la dictadura se fue primero a Suecia de Suecia luego a Rumania las obras tempranas son de los años 70 digamos ahí hay un momento de quiebre que es la salida del Uruguay por la dictadura y todo lo demás esas obras tenían que reflejar eso digamos para el tipo de artista que Alicia era entonces las obras que nosotros habíamos hecho para la revista y que habían dado origen a Alicia eran obras más de los últimos tiempos de los dos mil y pico me voy a pensar esta cosa que creamos ¿no? cómo habrá sido en aquella época y qué tipo de obra podía ser entonces bueno ahora la exposición que vamos a hacer que va a hacer Alicia en espacio mínimo va a ser una exposición antológica donde va a haber obras de ella de los años 70 donde va a haber algunas obras de los finales de los 80 porque es un momento clave en Rumania y en el mundo europeo y en la caída del muro y todo eso y luego unas obras ya más contemporáneas y un par de obras en colaboración con cada una de nosotros y va a ser paralela a Arco así que seguro que muchos de ustedes irán a Arco no dejen de ir a espacio mínimo ¿en qué fecha? se va a inaugurar a mediados de ahora enero pero sigue hasta marzo o sea va a estar todo Arco va a estar o sea que para ustedes Alicia fue el hilo conductor y que fue pasando por distintas etapas porque su obra es digamos poético política una cosa así y está como latente ¿no? siempre está latente siempre va para más o sea va pasando etapas y etapas que fue lo que refleja el mundo y además va para atrás y para adelante porque de repente mañana tenés una demanda de algo te piden che Alicia me podrá hacer ustedes regresan al pasado sí claro vamos y volvemos muy interesante ¿cómo no consiguieron que Alicia que pudo haber sido un colectivo y terminar siendo una artista bicéfala ¿una artista qué? bicéfala ah bicéfala bicéfala es que empezó siendo bicéfala empezó siendo bicéfala ¿no? porque como como la empezamos nosotros dos ya directamente a pedidos de la revista para hacer las primeras imágenes de ese número entonces empezó así y bueno fue creciendo de ahí ahora es más colectiva que cuando empezó porque como les decía todos son un poco cómplices ¿no? está en Instagram lo siento pero está en Instagram está en Instagram ya sí ya ya está en Instagram existe claramente ¿no? no, no está en todo sí es verdad tiene razón tiene un currículum bastante interesante pero si la googlean es Alicia Mijay es M-I-H-A-I Gascué es Gascué con Z G-A-Z C-U-E Alicia Mijay Gascué porque Mijay era mi abuela rumana y Gascué era mi mamá yo la escuchaba hablar y la reflexión me hacía acordar sobre todo cuando hablaste de que uno inventa un personaje y hablaron del escritor a las palabras que Mario Vargas Llosa dijo cuando le dieron el premio Cervantes él entonces reflexionó cómo era posible que Miguel de Cervantes que era un hombre sórdido un burócrata de una vida realmente oscura había llegado a crear un personaje el paradigma de la novena universal y sacar de ese hombre sórdido nada menos que un Quijote que afrontaba los murinos de viento entonces él habló del poder de la ficción en la vida diciendo que uno y lo resumió de esta manera uno tiene una sola vida pero el apetito de mil vidas distintas que creo que es lo que les ha ocurrido a ustedes la felicito Ana y Liliana una capaz que última pregunta ¿cómo es el cómo es el 2018 para ustedes? ¿cómo se pueden contar? ¿cuáles son los planes? de Alicia de Ana de Liliana ¿es el primer plan? es Alicia ah bueno mi primer plan es la exposición esta de Alicia en España después una obra la primera obra de teatro pero hecha en Nueva York en vez de Buenos Aires es otro desafío bueno ¿qué más? miles de cosas estamos bloqueando ah tenemos la exposición en Omari ahora en marzo tenemos exposición las dos de obra de cada una pero simultánea pero pero de obra individual en en OMAE que es este Abster New York una residencia de artistas y tiene un lugar de exposición en su museo no sé eso es lo más inmediato no después una cosa buena que sucedió también es que a raíz de lo que pasó en Los Ángeles de todo ese movimiento ¿cómo se llamaba? Pacific Standard Time Pacific Standard Time que eran como 70 exposiciones de arte latinoamericano el Museo de Arte Moderno Nueva York reflexionó que le faltaba un poco de conocimiento respecto a la fotografía latinoamericana entonces ahora el 31 de enero va a haber un panel para hablar de eso donde es un panel no público sino cerrado que invitan como de 70 a 100 entre curadores directores de museos especialistas en fotografía que sé yo académicos académicos para hablar sobre la fotografía latinoamericana y tuve la suerte que me invitaron y estoy feliz porque sentí que todo ese esfuerzo que se hizo en Los Ángeles sirvió para algo ¿no? así que se viene el lineazo podemos hacer una última pregunta corta y si no había alguien por ahí por ahí había espera que te pasa porque no se escucha bueno yo vengo del campo psicoanalítico así que a mí me produce un efecto para mí Alicia existe y yo me preguntaba en determinado momento porque se habló cosas bellísimas de Alicia pero en qué momento porque hay algo que me da para pensar en el tema de los siniestros ese tema del personaje que tiene algo de familiar del doble o del triple pero que se parece a uno y que es tan diferente a uno en un momento dado deslizaste una palabra que era vamos a no, no Alicia va esta escucha que uno tiene que es cómo de repente desprenderse de Alicia ya está desprendida en un momento dado me pareció de una generosidad a ustedes porque dije pensé al principio la pueden matar cuando quieran pero no pueden ya no pueden aunque quieran decir me parece que la generosidad fue incluida desde el comienzo cuando permitieron que otros se incluyeran tiene vida propia y lo que me preguntaba cuando uno ya tiene hijos grandes y nietos grandes y demás cómo demanda Alicia todos preguntan y qué va a pasar con Alicia qué va a hacer Alicia cuál es la primera obra de Alicia entonces me parece que a mí me da como para escribir sobre este tema que comentaba recién de Cervantes después de escribir el Quijote qué ficciones armamos de nuestras propias vidas qué maravilla poder crear un personaje donde le metemos todo lo transgresor lo que en la vida cotidiana estamos tan por más que vivimos en el siglo XXI tan reprimidos tan la mirada del otro me parece que Alicia la mirada del otro tenés que escribirle Alicia tenés que mandarle un email a Alicia porque si estás venís del mundo psicoanalítico no, la Alicia y aparte me hizo acordar a Alicia Udiales no, es decir Alicia es un personaje que da para me voy a mi casa y tengo ganas como de seguir pensándola así que gracias ah, muy bien tú debes de conocer una revista que se llama Caliban Caliban que es una revista de psicoanalítica que sale en la Argentina es una revista bastante interesante del mundo y de esa revista ya le escribieron a Alicia para hacerle una entrevista y entonces le preguntan por si ella se hizo psicoanálisis alguna vez o no y cómo fue su experiencia frente al psicoanálisis y todo y te das cuenta que eso eso es un momento que hay que sentarse a pensar a ver Alicia se pudo haber hecho psicoanálisis o no cómo pudo haber visto el psicoanálisis en su momento y está en eso está tratando de elaborar esa parte así que escribile a ver qué te dice le vamos a le vamos a el email a todos es muy fácil se llama su email es alicia mija y as cwe arroba gmail punto com lilliana ana raúl infinitas gracias por compartir con nosotros gracias a ustedes los esperamos hoy en la feria y mañana con nuestras actividades del programa VIP ya en la susana aquí bien cerca muchas gracias aplausos 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 aplausos